No importa tu estructura física, si eres pequeñito o bien alto, si eres redondito o redondita, si eres flaco y jalado así como yo, o flaca y jalado, si quizás has tenido muchos problemas en la vida y tienes un revolú dentro de tu corazón, si eres blanco o de otro color, o si tus tradiciones o culturas apuntan para otro lado. Lo que importa aquí es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y murió y resucitó, papá, por ti, por mí, con vos. Así que, Jesús nos mandó a hacer algo, y es que seas luz en las tinieblas. ¡Pum, chacalaca! ¡That's right!